A Federico, a la diversidad sexual, a la justicia, a la ley, a la hermandad, al amor. Es un fragmento de llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. He cogido la última parte que él llama alma ausente, porque aunque está dedicado a alguien, da la impresión de que Federico estaba hablando de su muerte y de sí mismo. Dice así. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y monjes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer si este nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventuras. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. ¡Bravo! ¡Bravo!